Bienvenidos todos nuevamente a mi canal de licenciada de inmigración. El comisionado de general de tierra de Texas, George P. Bush, interpuso ayer una demanda contra el gobierno del presidente de Bara por detener la construcción del mundo de la frontera con México. Bush pidió a juez que invale a la orden ejecutiva de mandato que pasó la obra de que argumentaron sobre el paso de su autoridad, pues cortó literalmente un proyecto del Congreso que aprobó y financiación parcialmente. Una de las ruedas de prensa de la frontera y junto a su trama de la valla, el nieto y sobrino de los exmandatarios George A.W. y George W. Bush remarcó que ningún hombre está por encima de lo que marca las legislaciones. Desde el comienzo de la administración en enero pasado de Bara encarceló la construcción del muro fronterizo que fue parte crucial de la campaña y mandato de su antecedor republicano Donald Trump y la medida fue criticada por algunos gobiernos del sur de la nación, en especial encabezados por republicanos como Arizona que también demandó el ejecutivo. En este caso, Arizona argumenta que las decisiones de Bara aumentaron el flujo migratorio y por lo tanto aumenta la población y en la demanda de las autoridades, la identidad indicaron que el crecimiento de la población tiene impactos ambientales significativamente en la región. Si recuerdan de suscribirte a mi canal Licenciada de Migración, activar la campana de notificaciones para que reciba notificaciones cuando suba nuevo video, darle me gusta, comentar abajo y compartir. Bendiciones a todos.